Hoy 15 de septiembre falleció uno de los más grandes artistas colombianos, Fernando Botero, a quien la Casa de Nariño reposan varias de sus obras, pero una de las más importantes para este gobierno es la Paloma de la Paz. Hablemos de ella. La Paloma de la Paz fue donada por Fernando Botero en el año 2016 como símbolo de la firma de los Acuerdos de Paz entre el Estado y las Farc. Por orden del entonces presidente fue trasladada al Museo Nacional en el año 2018 y en el año 2022, por orden de nuestro presidente Gustavo Petro, por fin la Paloma de la Paz está otra vez en su lugar y con ella la memoria de Fernando Botero nos acompañará siempre.